Bienvenido, soy Mario Alonso, fundador de TodoLogística y junto a mi equipo queremos ponerte en contacto con nuestros clientes. Ellos son los verdaderos protagonistas de esta industria, apasionados por la logística, el transporte, los puertos y el comercio exterior. Este programa es patrocinado por Guía Logística, una red de especialistas a su disposición. Si este contenido gratuito es de tu agrado, dale me gusta y coméntalo, compártelo y suscríbete al canal. Con cualquiera de estas acciones estarás ayudándonos y colaborando para que otras personas se enteren de esta información. Hola Santiago, gracias por este tiempo para TodoLogística. Buenos días Mario, un placer estar acá contigo y con toda la audiencia de TodoLogística que sé que es muy grande y no solo se limita a Uruguay, así que muchísimas gracias por la bienvenida y por este espacio. Un placer para nosotros tenerte a ti y también, bueno, invito a hablar a la empresa que representas una de las líderes. Solo para que la audiencia se haga una idea, yo te estoy hablando de la, bueno, la bella ciudad de Punta del Este, para los que no conocen, disfrutando acá de algo muy lindo con la naturaleza. Y tú que estás encargado de varios países, ¿desde dónde nos estás hablando en este momento? Este momento estoy en Montevideo, en Uruguay. Soy uruguayo, así que puedo decir que estoy disfrutando de este país tan hermoso y un poco envidioso de que estés ahí en Punta del Este, que estamos muy cerquita. Y en mi caso, en realidad, estoy en Montevideo haciendo base, pero viajando constantemente en los tres países en los que tengo responsabilidad, que es Argentina, Uruguay y Paraguay. Santiago, para los que no nos conocen y no te conocen a ti, ¿quién es Santiago Larzábal? Esa es la pregunta de inicio de esta conversación. Bueno, ¿qué pregunta? Bueno, yo, bueno, soy de Uruguay, nací en Rocha, así que soy del interior. Para los que no conocen, Rocha está al este del país, entero con Brasil. Y bueno, desde muy joven comencé a trabajar en este rubro. De hecho, con 18 años vine para Montevideo. Para los que no conocen, aquí en Montevideo es donde está principalmente la oferta educativa terciaria. Bueno, por lo general, las personas del interior venimos a Montevideo a estudiar. Y bueno, empecé rápidamente a estudiar y trabajar aquí en la capital. De hecho, empecé a trabajar en MERS con 18 años como aprendiz. Y bueno, ahí me sumergí en el mundo de la industria marítima en particular y la logística hasta el día de hoy. O sea que llevo casi 17 años de experiencia. Tengo 35 años. Soy casado y bueno, estoy aquí trabajando en MERS ya por segunda vez porque estuve un periodo donde no estuve en la empresa, que salí para otra empresa dentro del rubro en Uruguay. Y ahora volví, así que por segunda vez estoy dentro del grupo MERS. Ya nuevamente hace tres años trabajando con Hamburg Sud y recientemente con la empresa MERS también. Representando a la marca, a las marcas de grupo en los tres países. Argentina, Uruguay y Paraguay, como les mencionaba. Iniciaste en MERS, saliste de MERS, volviste a MERS, pero cuando saliste, seguiste dentro del rubro. ¿Por qué nunca te has apartado? ¿Qué es lo que te ha atrapado de este sector? Bueno, honestamente es un poco paradójico. Cuando vine a Montevideo a estudiar y trabajar, surgió un aviso en aquel momento en uno de los diarios donde se miraban. Hoy ya es prácticamente todo digital, pero en aquel momento había que revisar el semanario para ver oportunidades y vi un aviso en inglés de MERS, que reclutaba personas para entrenar. Y bueno, me pareció interesante. No tenía ni idea de lo que era MERS, lo que era un contenedor. Y eso que en Rocha, digamos, tenemos un montón de kilómetros de costa atlántica, de costa oceánica. Pero muchas veces vivimos un poco a espaldas del mar. Pero honestamente en mi familia tampoco tenía ningún antecedente de personas relacionadas al mar o la industria. Pero bueno, fue probar suerte y ahí me quedé maravillado con este rubro tan complejo, tan a veces difícil, desafiante, pero a la vez lleno de aprendizajes y experiencias continuamente enriquecedoras y de aprendizaje constante. Y bueno, la pasión ahí siguió hasta el día de hoy. Yo he apasionado de los temas del rubro. Y bueno, también tratando de aprender, mantener humildad a la hora de enfrentar los problemas para seguir aprendiendo. Y en particular, bueno, mi carrera académica también ha estado orientada a la administración. Estudié en la Universidad de Oort, la licenciatura en Gerencia y Administración. Y luego hice un máster en Logística y Gestión Portuaria de la Fundación Valencia Port y la Universidad Politécnica de Valencia. Así que bueno, y después diario conocimiento y lectura de artículos y de informaciones que creo que es parte del día a día hoy de todos en esta carrera. Cuando decidiste salir la primera vez de MERS, abandonaron una compañía así tan grande. Contame un poco cómo viviste ese momento y cómo lograste dejar las puertas abiertas para poder después volver. Bueno, la verdad es que es muy curioso y es interesante la pregunta. Yo trabajé los 18 años en MERS. MERS me dio el conocimiento inicial. Fue una escuela fantástica. De hecho, me dio la oportunidad de tener experiencias en el exterior. Yo trabajé en Uruguay, después estuve en Argentina. Estuve dos años trabajando en Dinamarca, en Copenhague, es donde nuestra casa matriz se encuentra. Y la verdad que fue fascinante. Desde muy joven, de hecho con 25 años que pude trabajar, tener esa experiencia en el exterior, para mí fue un aprendizaje enorme. Y bueno, después regresé a Carriera Plata. Y bueno, surgió una oportunidad para salir de la empresa. También por cuestiones familiares y en particular la que soy mi esposa. En su momento era mi comprometida, mi novia. También ya estuve de medicina. Bueno, fue un tema, una decisión personal de venir a Uruguay, de volver acá y poder ganar experiencia. Porque también uno en MERS, cuando arranca tan joven, por más que pude tener experiencias en distintos departamentos, finanzas, operaciones, comercial, atención al cliente, y en otros países, bueno, creo que uno está muy tenido de lo interno. Entonces yo tenía necesidad de conocer más, de saber cómo era también empapar un poco de otros temas, de quizás cuestiones que uno no se enfrenta por estar en una corporación tan grande, tan globalizada. Y bueno, fue una decisión difícil, lo reconozco. Fue duro, pero creo que hoy, y de hecho el retorno en el 2019 al grupo es prueba de que, bueno, que valió la pena. Y hoy incluso cuando uno se enfrenta con situaciones tan desafiantes, en este contexto en que estamos, en el rubro que tuvimos disrupciones como fue la pandemia y todas las disrupciones que tenemos constantemente, uno realmente templó el carácter y templó esa resiliencia para hoy enfrentar los problemas que se suscitan. Así que la verdad que, de vuelta, volviendo a la pregunta, creo que sí, fue una decisión difícil, pero creo que está claro que fue la mejor decisión posible en ese momento. Quería preguntarte ahora que mencionaste desafíos, situaciones de cómo enfrentar esos cambios. En un determinado momento teníamos un cliente, la compañía Piano, Neldo, y mi articulación era con Corochini, a quien adoré en su momento y sigo teniendo mucho aprecio por ella. Me acuerdo que charlábamos como decir, bueno, estaba al frente de una compañía tan grande, una naviera, de las más importantes del mundo, y uno pensaba que eso era para siempre y cómo la vida nos muestra que realmente nada es para siempre. Finalmente esa naviera fue adquirida por Merz y de alguna manera, no sé, desde fuera, desde este lado como comunicador y observando lo que pasaba, vi cómo todo lo que se había construido en Piano, o en cierta manera se terminó perdiendo en esa adquisición. Me gustaría ver, si compartes esa mirada, o qué problemas hubo en esa adquisición puntual y cómo eso pudo haber afectado las posteriores adquisiciones. Pienso en particular cuando Hamburg Sud, se adquiere Hamburg Sud, se mantiene, por lo menos aquí, la fortaleza que tenía la marca Hamburg Sud en este mercado. ¿Qué me puedes comentar sobre esto de las adquisiciones que ha realizado la compañía? Sí, bueno, primero, esta naviera también la conozco, si nos está escuchando, nos escucha, un fraternal abrazo. Trabajé con ella, tuve el gusto de trabajar con ella prácticamente dos años en Uruguay. Justamente mi ingreso a Merz fue en el 2006, si no me equivoco, la adquisición de Piano fue en el 2005, entonces no tengo tan claro, o no viví personalmente, lo que fue la experiencia anterior, o cómo Piano Android y Netloy operaban en el mercado, de primera mano, pero sí viví esa adquisición y esa fusión a nivel cultural, porque lo que aconteció en ese momento es que Piano Android dejó de existir como marca, es decir, se fusionó, entonces Merz pasó a ser la marca. Distinto fue, tú mencionabas, el caso de Hamburg Sud. Hamburg Sud fue adquirida por Merz en diciembre del 2017, pero mantuvo la marca, mantuvo incluso parte de las funciones corporativas que más allá de la de lo comercial, hasta el día de hoy incluso, con lo cual fue distinta la experiencia, comparando. Creo que cuando uno analiza, creo que sí, que hubo, quizás se perdieron algunos clientes, o hubo algún impacto quizás no deseado, creo que también es parte del aprendizaje de lo que es M&A, o Merz en Acquisitions, creo que no es fácil, sobre todo de empresas tan grandes, Piano Android en su momento era una empresa global muy, muy importante, entonces fue una adquisición de dos monstruos, una fusión de dos monstruos que no es fácil nunca, entonces también es difícil, o sea, con el diario del lunes, criticar quizás es un poco injusto, pero creo que sí, lo importante es el aprendizaje que surge de eso, y creo que la prueba está de que fue la decisión correcta, es decir, cuando uno analiza el mercado y ve la consolidación que se ha dado, en algunos casos, algunos dirán que puede ser negativo para los embarcadores, o para los clientes que se dedican a la logística, y que necesitan transporte marítimo, cuando uno ve las eficiencias, que es realmente controversial y criticable, pero hoy en día las 10 principales navieras controlan prácticamente el 80% de la capacidad efectiva, o nominal de contenedores a nivel global, y eso lo que ha dado es una eficiencia a nivel de costos unitarios, y ha hecho más accesible el transporte marítimo en esta globalización. Ahora bien, obviamente que hay aspectos negativos de esa consolidación, quizás en el corto plazo, mucha presión sobre lo que es la infraestructura, sobre el tamaño de los buques que han crecido de una forma exponencial, al punto que al día de hoy hay buques de 22.000 teus, algo casi inimaginable, incluso se espera que sigan creciendo en tamaño, pero bueno, cuando nos enfrentamos a crisis tan grandes como lo fue la del COVID-19, también hay efectos positivos de esa consolidación, que es bueno, se hizo una red de buques y de contenedores y de puertos, que quizás muchos jugadores pequeños no hubiesen logrado satisfacer, esa demanda que hubo de un pico impresionante, al comienzo cayó mucho el volumen, al comienzo de la pandemia, después hubo un pico, la famosa V, o sea, cayó el volumen y después volvió a subir rápidamente, y mal o bien se pudo dar cabida a esa demanda tan fuerte, impulsada además por una transferencia de recursos del sector de servicios al sector de productos, las personas se quedaron en su casa, las familias no salían a un restaurante, no salían a un cine, no viajaron, por lo tanto se volcaron al consumo de bienes, sumado a políticas expansivas, de políticas monetarias de países como Estados Unidos y la Unión Europea, que obviamente hizo que haya mucho más liquidez en el mercado, por lo tanto eso aumentó la demanda, o fue más bien al fuego a la hora del crecimiento de la demanda de bienes. Pero bueno, me fui un poco de la pregunta, pero creo que cuando uno analiza, creo que es más positivo que negativo, y bueno, creo que la empresa, en el caso de Mars, que pasó por muchas transformaciones y muchas adquisiciones, creo que esos aprendizajes se tomaron, y en el caso de Hamburgo Sud, creo que es un ejemplo de una adquisición exitosa, y que hoy en día se mantiene la marca, y que también tenemos todavía mucho valor para agregar a muchos de los clientes que tenemos hace tantos años. Muchas gracias Santiago. Entrevistaba a la directora de Repremar, Cecilia Pena, y me decía que en sus 30 años dentro de la industria, recordaba hace muchos años un pico en que el costo del contenedor de Asia hacia la región había llegado a los 6.000 dólares, y lo consideraba como un pico de la compañía Costco hace muchos años, y hasta ese momento nunca había sido superado. Sin embargo, ahora en los últimos tiempos, obviamente nos encontramos, comentaba ella, con valores de más de 16.000 dólares, por ejemplo, por contenedor. Tú que atiendes la región, y obviamente estás en contacto, supongo, con los importadores, los clientes de Paraguay, concretamente, y yo he entrevistado a algunos, incluso a la propia autoridad del Centro Importador del Paraguay, y me dicen que para algunos negocios es imposible absorber ese enorme costo logístico. La pregunta, sin ir a las causas, que ya lo hemos analizado con otros entrevistados, digo, la gran pregunta que todos se hacen es, ¿hasta cuándo esto? ¿Y cuándo volveremos a niveles normales? Me gustaría saber tu opinión al respecto. Sí, yo creo que es realmente una disrupción tan grande, y también, bueno, tú mencionabas el caso de Paraguay, en los últimos años yo justo estuve, cuando volví al grupo, fue justamente para abrir una oficina propia del Grupo MERS, y el Campo Sud en Asunción, y ahí estuve prácticamente los últimos tres años, trabajando muy dedicado al mercado paraguayo, entonces conozco de primera mano, y puedo decir presentemente que sí, que el impacto ha sido muy grande, sobre todo para exportadores, de mercaderías de commodities, que naturalmente en algunos casos no pueden soportar aumentos considerables del aumento de costos logísticos, y eso obviamente tiene un impacto grande, no solo para los exportadores o el mercado en sí, sino también para la economía, y bueno, y eso creo que es parte también de, nos preocupa porque como MERS, también nuestra misión es conectar, integrar las cadenas logísticas de nuestros clientes, y que también sea algo a largo plazo, y que sea sostenible en el tiempo, por eso es que hemos hecho todo lo posible para incluir o agregar más capacidad, donde sea posible, ya sea a través de nuevos buques, o más contenedores, pero la dilución ha sido tan grande, que realmente, digamos, ha tomado todas las acciones posibles, hemos dado, en el caso de Paraguay, por ejemplo, que ha tenido una crisis enorme, no solo por el COVID, sino que concomitantemente, con una bajante histórica de río Paraguay y Paraná, que creo que es sabido para todos, eso ha tenido un impacto muy grande en los exportadores e importadores también, que quizás pueden asumir más costos, pero por el valor de las mercaderías, al punto que, bueno, desarrollamos como MERS una oferta de servicios por camión desde Montevideo, por ejemplo, con lo cual se redujo el tiempo de tránsito de las mercaderías para, desde Montevideo, Asunción, vía terrestre, o algún corredor logístico a través de Paranaguá, en Brasil, o también vía Chile, es decir, buscamos alternativas para dar soluciones a los clientes. Pero sí, yo creo que cuando uno analiza el mercado, pareciera como que, bueno, ahora se está normalizando, en la primera mitad del año, veíamos que la ola, o las distintas olas de las variantes de COVID, estaban aplacándose, y de repente, ahora en China, se está cerrando prácticamente todo, o está cerrado prácticamente todo, en la zona de Shanghái, Shenzhen, al punto que, si bien los puertos han también aprendido, o sea, la infraestructura portuaria, y todo el ecosistema logístico portuario, ha aprendido de los últimos dos años, y ha logrado seguir y ser resiliente a la hora de operar, de hecho los puertos siguen funcionando, pero obviamente el impacto de un lockdown, o de un estado de que las personas no pueden circular, o que tienen más requisitos para poder circular, ya sea test negativos, o tarjetas verdes para poder circular en la zona, hace que se reduzca la capacidad de camioneros, se reduzca la capacidad de entrar y salir de los puertos, y eso genera un cuello de botella, que a la postre impacta también en los itinerarios, en los espacios de los buques, y por lo tanto también de la reposición de los equipos. Entonces es difícil, en el medio de eso salimos, o veníamos saliendo del COVID, y se desenlaza el conflicto en Ucrania-Rusia, que también impacta de una forma negativa, bueno, en el caso de nuestros países aquí también, en el caso de Paraguay particularmente, que es el principal mercado ruso, es el principal mercado para la proteína de carne, con un impacto muy elevado, y eso hace que sea difícil de decir, bueno, para tal mes o tal año vamos a tener una normalización del mercado. Yo creo que estamos cerca de una normalización, pero hay factores externos y factores que se agregan o se acumulan, que hacen difícil de predecir cuándo esto se va a normalizar. Además, creo que hay mucha disparidad a nivel de regiones, cuando uno ve la región de Europa o la región del Transpacífico, que fue uno de los tráficos más afectados, desde el sudeste asiático a la costa oeste de Estados Unidos, en particular el puerto de Los Ángeles y Long Beach, que tuvo un impacto tremendo, con hasta buques esperando hasta 3, 4 semanas para poder operar. Después vimos que eso se corrió, entre comillas, a la costa oeste. O sea, hoy la costa oeste de Estados Unidos, que se empezó a autorizar como respuesta a la falta de disponibilidad en los puertos de la costa oeste, hoy en día está sufriendo incluso más que la costa oeste. Hay más demoras para operar en puertos como Charleston, North Fork, Savannah. Entonces es difícil decir, y creo que nadie tiene la bola de cristal, pero decir cuándo esto va a mejorar. Lo que sí es que nosotros, al menos desde el Grupo Mars, lo que estamos tratando de hacer es cambiar, o sea, integrar las cadenas logísticas, poder ofrecer a los clientes cadenas más robustas y soluciones que puedan ser más resilientes y que provean cierto nivel de previsibilidad o de amortiguamiento para los impactos de las disrupciones logísticas. Ok, gracias Santiago. Hablaste de los cambios disruptivos, desde afuera como espectador y comunicador de este sector, vi en el pasado que las navieras, antiguamente no tenían tanto interés en estar con el cliente, y de alguna manera surgió todo un grupo de servidores que se especializaron en intermediar entre la naviera y el cliente final, aportando valor, atendiéndolo individualmente, preocupándose así al detalle por ello. El gran cambio disruptivo que yo veo ahora es las navieras interesadas por llegar finalmente al cliente, y ahí te quería preguntar, ese cambio, ¿cuándo se produce y qué impacto crees que va a tener profundo en todo el ecosistema que tenemos de logística en la región? Sí, yo creo que es una pregunta súper válida, y quizás no me voy a responder más que nada por más, que es donde estamos, es el ámbito de trabajo. Creo que, digamos, no sé si, digamos, se aplica de una forma generalizada, que las navieras no sacan al cliente, creo que sí hubo quizás en algunos segmentos un alejamiento, o quizás no se entendió claramente algunas necesidades o puntos de dolor, digamos, de los clientes, pero, digamos, en el caso también de Fambu Sud, que ahora forma parte del grupo, estuvo siempre muy cerca de los clientes, muy cercano a su canal logística, atentos a los proyectos de expansión, bueno, sin ir más lejos, en el caso de Argentina, Uruguay, Paraguay, Fambu Sud y Grupo Mars, tienen una penetración muy fuerte, una capitalidad muy fuerte, en el segmento, por ejemplo, de lo que es la exportación refrigerada, de productos refrigerados, con servicios en la Patagonia, incluso hasta lo que es el sur de la Argentina con Ushuaia, servicios en el río Paraná, tenemos un servicio que hace muchos años ha sido exitoso, entre el Puerto Rosario, Zárate, conectamos también en algún momento los puertos en el río Uruguay, es decir, hemos estado muy cerca y dedicados a poder dar soluciones a los clientes, quizás, nuestra estrategia que cambió a nivel de grupo, a partir del año 2018, aproximadamente, la estrategia de grupo, Mars era un conglomerado de empresas, incluso teníamos una división de petróleo, Mars Oil, que se hizo un spin-off, se fue vendida a una empresa francesa, Total, también, bueno, otras empresas que quizás no estaban dedicadas directamente a la logística, y el grupo, delineó una estrategia de integración de la logística global de contenedores, y para conectar y simplificar las canales logísticas de los clientes, así que hoy, todo el grupo y todo el conglomerado de Apple Model Mars, está dedicado a eso, a integrar las canales logísticas, las inversiones que estamos haciendo, tanto en empresas, para crecer de forma inorgánica, con compras recientes que se han anunciado, tanto para mejorar las capacidades de flota aérea, de servicios de última milla, por ejemplo, en Estados Unidos, o incluso de herramientas de e-commerce, y de fulfillment centers, depósitos en Europa, en Estados Unidos, a la vez que crecer también de forma orgánica, ya sea invertir en nuevos contenedores, en nuevos buques, en nuevas tecnologías, de hecho hay una agenda muy fuerte, para lo que es la descarbonización del sector, MERS es la primera compañía que va a tener, a partir del año que viene, ya buques propulsados por metanol verde, es decir, con emisiones cero de CO2, con ambiciones muy fuertes, para descarbonizar completamente la cadena logística del 2040, a pesar de que la IMO tiene una organización marítima internacional, tiene otra agenda, u otras ambiciones para más adelante, la empresa ha autoimpuesto, esa meta, entonces creo que, digamos, vamos hacia, estamos tratando de crear algo, que no existe en el mercado, o sea, nosotros no queremos sustituir, ni dejar atender clientes, pero sí enfocarnos en eso, en poder dar una solución, global, end to end, a nuestros clientes, o sea, de principio a fin, y para eso estamos, generando las capacidades, y los conocimientos, y la tecnología, sobre todo, todos los pilares de la digitalización, que estamos teniendo mucho foco, e invirtiendo mucho en tecnología, en personas, para eso, pero creo que, digamos, si entiendo bien tu pregunta, obviamente que hay una discusión, o controversia, a raíz de algunos de nuestros clientes, que son de segmentos de forwarders, o de agentes de carga, que de hecho, siguen siendo clientes nuestros, y son clientes importantes, al punto de que, prácticamente, en el caso de Mars, que tenemos, un 30, 40% del volumen, que aún es, de forwarders, o sea, que es un cliente importante, de nuestra cartera, y que también es atendido, de la misma forma, de una forma distinta, pero quizás, atendido, de acuerdo a, a sus necesidades, que son distintas, a las de los cargadores directos, o, o BCOs, como se dice comúnmente, en este rubro. Gracias Santiago, mencionaste ahí, la tecnología, mencionaste los forwarders, me gustaría hacer, una pregunta, y con una reflexión previa, en cuanto al caso, de las aerolíneas, yo recuerdo, cuando empezamos, hace 22 años, con todo lo que hice, y salíamos de ferias, y íbamos a participar, en los eventos, fuera del país, nosotros teníamos que recurrir, a una agencia de viaje, que nos articulaba, el pasaje, nos buscaba, que la espera, fuera la menor posible, en los aeropuertos, de intermedio, y no había forma, era el servicio ese, de la agencia, de la agencia de viajes, era fundamental, para nosotros. La tecnología, sin embargo, creo que fue, quien realmente, desplazó, ese servicio, y hoy por hoy, lo hacemos, tuvimos ahora, recientemente, en la intermedia de Sudamérica, en San Pablo, y en la ecologística, en Panamá, y directamente, uno entra, a la aerolínea, y, chequea ahí, con la tecnología, elige, la mejor combinación, la compra, en línea, y es un instante. Obviamente, quedó de lado ahí, puestos de trabajo, o este servicio, que aportaba valor, la agencia de viajes. Hoy hablaste, del forwarder, que es el 30%, comentaste, de tus clientes. ¿Tú crees que la tecnología, ponga en riesgo, este servicio, que da el forwarder, en la cadena? Yo creo que depende, de cómo se mire, porque incluso, los agentes de caro, los clientes, que también se dedican, a, digamos, a dar estos servicios, y que trabajan con nosotros, son clientes nuestros, también, hacen uso de la tecnología, es decir, depende mucho, de los clientes, depende mucho, de las necesidades, que tenga cada segmento, y también, depende mucho, de la región, es decir, obviamente que hay forwarders, o agentes de caro, que están especializados, en ciertos, en ciertos commodities, o en ciertos, verticales de productos, que son buenos en eso, y que han tenido, una penetración, en el mercado importante, y han generado, una fidelización muy fuerte, con esos clientes, con esos clientes directos, pero mismo, nuestras páginas web, por ejemplo, march.com, que es una página, que ha tenido, una evolución enorme, e incluso, un crecimiento, impresionante, de navegación, y de conformación, de reservas online, al punto, que prácticamente, se triplicaron, las reservas online, a través de la página, a nivel global, hoy prácticamente, el sitio march.com, es uno de los sitios, de e-commerce, más grandes del mundo, podríamos decir, porque prácticamente, una facturación, de 20 billones anuales, el año pasado, ocurrió, a través de la página web, que es uno de los sitios, más grandes del mundo, en e-commerce, se podría decir, entonces, creo que eso, la facturación total, del año 21, por la web, son 61, billones, 61 mil millones, y tú dices, 20, 20, billones, o sea, un tercio, fue a través, de la web, de la página web, exactamente, exactamente, y eso, eso da prueba, de la importancia, o del cambio, que está habiendo, a nivel de, de la forma, de hacer negocios, en este rubro, y ahí, en ese porcentaje, hay una gran parte, de los clientes, que son, que son, del segmento, de agentes de carga, por eso digo, no es, este, un ejercicio suma cero, creo que también, los forwarders, y los agentes de carga, se han beneficiado, de estas herramientas, y la verdad que, sí, es controversial, el tema, creo que no, no hace falta decirlo, pero, me parece que, que también, hay oportunidades, a raíz de este cambio, y que también, esa reconversión, es decir, el valor que agrega, un agente de carga, digamos, se pone a prueba, acá también, es decir, hoy, un agente de carga, tiene que realmente, agregar valor, no solo revendiendo, un flete marítimo, eso, a eso me refiero, creo que, ese es el punto, al que quería llegar. Bien, comparto totalmente, y te agradezco, esa afirmación, y obviamente, son oportunidades, que se irán descubriendo, quería ahora, solo que me dijeras, dedicadas algunos minutos, a charlar sobre la parte, de, de, de MERS, de las terminales portuarias, ¿no? un pantallazo, que me puedas dar, sobre, bueno, proyectos, o lo que, lo que se esté manejando, a nivel de la compañía, en relación con las terminales. Sí, bueno, APN Terminals, que es, la división de terminales, de, de, del grupo, si bien, yo no, no tengo la responsabilidad, sobre, sobre ese, sobre ese segmento, del grupo, para eso, tenemos una organización separada, es decir, pero bueno, obviamente forma parte de la estrategia, que está alineada, a generar la capacidad, y generar, en línea con la estrategia de grupo, que es digitalizar, que es descarbonizar, que es conectar, las cadenas logísticas, obviamente, la empresa, o la sección de APN Terminals, está también alineada con esto, de hecho, tenemos ya terminales, automatizadas, o semi-automatizadas, en caso, que es emblemático, que es en Rotterdam, la terminal de Maslake, que es dos, que es una terminal, completamente automatizada, eso creo que, de la inversión, y del desvelo, que tiene la empresa, por generar mayor productividad, y ser eficiente, y también, bueno, la forma de, o sea, dar capacidad, de infraestructura, que también es importante, como decíamos, el tamaño de crecimiento, o el crecimiento del tamaño, de los buques, que ha sido exponencial, eso también tiene que ser acompañado, de una infraestructura, de una inversión fuerte, en, bueno, en muelles, de camas de profundidad, en grúas, que tengan mayor alcance, y que puedan soportar, el atendimiento, de estos buques, más, o mega buques, así como capacidad, de almacenaje, en las terminales, en, digamos, en las áreas, en la yarda, o en, en las playas de contenedores, accesibilidad, descarbonizar, también, en lo que es la cadena, a través de, de emisión reducida, de, de CO2, o de, de dióxido de carbono, así que, digamos, el grupo aquí, en, en, en lo que es la sección de terminales, tiene una inversión muy fuerte, por ejemplo, Buenos Aires, en Terminal 4, en terminales en Brasil, como es, este, en Puerto de Tallahassee, en Santos, también en la costa oeste, hay inversiones muy fuertes, en el Caribe, es decir, es una empresa, que también ha hecho mucho, por, por hacer, por hacer más eficiencia, por, por lograr mejor resultado, mayor productividad, y, y creo que, que, que eso va a ayudar también a, a mejorar el, y a conectar las cadenas logísticas, de una forma mucho más eficiente, y, y sostenible. Santiago, ha sido un placer, este diálogo contigo, te agradezco tu respuesta, tu tiempo, y te deseo una excelente jornada. Muchas gracias Mario, gracias por el tiempo, un placer, a las órdenes, y saludos a toda la audiencia. Este programa, ha sido patrocinado, por Guía Logística, una red de especialistas, a su disposición. Visite, todologística.com Si el episodio, fue de su agrado, no olvide dejarnos, sus comentarios. Gracias.